Hola, bienvenidos a su podcast Bot Ballistic temporada 2020-2021 y bueno les traigo un tips para la gente que ahora que recuerden que en noviembre entra la temporada de venados vamos a estar subiendo algunos podcasts con la raza de acá de las abejas y es importante que tomen en cuenta algunos tips que vamos a dar, vamos a dar de arquería, de fotografía también porque recuerden que no solamente vamos a las temporadas a los venados o vamos sobre los jabalís, sino también pues aprender un poquito y pues a despejarnos también pues de la ciudad, pero lo más importante es captar la naturaleza, entonces si llevas una buena fotografía, un buen lente, excelente y bueno pues hablando de lentes pero no de lentes para tomar la naturaleza, vamos a hablar sobre los lentes de los rifles, aquí tengo un leopold, es un este, un leopold de poderes, aquí es importante para la cacería no necesitamos tanto poder, hacer, esto es un lente muy completo, en este lente podemos ver esta parte es el tubo, si, estas dos torretas se utilizan tanto para darle altura como darle para abajo, para el izquierdo y para derecha, para que tu ahora si que alinees tu rifle, la otra parte que es el tubo, que es el lente del objetivo, es donde entre más grande sea este tubo, sirve mejor, porque te va a dar mayor iluminación, no es lo mismo tener uno de 30, que uno de 40 o uno de 50, estos, estos tubos son más grandes, entre más grandes mayor iluminación, esta parte es el, el, es el tubo donde nosotros vamos a estar viendo, esta parte es el, lente ocular, perdón, aquí lo tenemos en la imagen, pero para dar, digamos, los conocemos aquí en el norte, con otros nombres, pero para darle ahora si que por eso puse la imagen, para que darle pues mayor precisión, para que todo el mundo nos entienda, entonces este es el lente ocular, es por donde nosotros vamos a ver, es importante que tengamos una buena visión, esta parte, este, este es donde podemos mover, son, es una plantilla este movible, aquí le vamos a dar poderes, recuerda que cuando tú vas a la cacería, no necesitas muchos poderes, lo que necesitas es que se vea claro y que se vea, pues ahora sí, que tengas mayor tiempo de luz, para poder que, pues en un momento dado te subas en la torre más tiempo, mucha gente me ha preguntado, oye, cuál es la diferencia que hay entre un lente chafita y un lente, pues donde tendremos que invertirle un poquito más, la calidad de los lentes, eso no se diga más, yo creo que la marca Lupul es una de las tradicionales, después le sigue size, aunque hay otras más caras como como este, estas alemanas, suizas, donde pues ya estamos hablando de cantidades, pues ya bastante más comparativas al precio del rifle, que este, que claro, con una visión enorme, no, pero pues no necesitas tanta crema, si, digamos, a menos de que ahora sí que sea tu rifle favorito, que le quieras invertir una lana, pues ahí sí, métele, métele galleta, pero los más comunes son los Lupo y son los I, son los más comunes Nikon también, este, son los que más se utilizan en los rifles para la raza de la cacería, pero recuerda que estas tres marcas, ahora sí que son comprobables en cuestiones de calidad, cuál es la diferencia entre uno chafita y uno bueno, pues que a las 6 de la tarde, ya cuando empieza a bajar el sol, ya empieza prácticamente a empezar la oscuridad, pues mucha gente a las 6 de la tarde ya se bajó, porque no puede ver con los lentes chafitas, pero cuando ya tienes un lente bueno, pues puedes darle hasta las 6.45 o 7 de la noche, que es prácticamente porque tienes un buen lente, tienes una muy buena visión y sigues viendo, porque es importante siempre saber que es lo que está, no solamente al frente del rifle, no solamente la presa que pudieras cazar, sino más allá atrás, recuerda que no podemos no puede haber personas, no puede haber alguna población que esté cerca, porque pues los tiros llegan bastante lejos, entonces, nomás para que tengan una idea, un 22, que a lo mejor me dicen bueno, pues es que es un 22, llega a 150 metros, pues toman en cuenta, hay estudios que tienen los gringos que en una trayectoria alta, pudiera llegar hasta un kilómetro 200, entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso, y pues bueno, la intención es pasarnos un rato padre, disfrutando la naturaleza y buscando presas, y no estar mortificado porque le dimos a alguien más adelante, o simplemente el ganado o alguna otra especie que no teníamos contemplado esta parte, si, si la ven aquí, esta parte es la iluminación, no todos lentes los tienen estos tienen muchos poderes, porque esto está, este lente en realidad pues es de tiro, no es de, no es para cacería, entonces, lo que se utiliza, vamos a darle a ver si se alcanza a ver mejor, si, esta, esta parte, esta parte que vemos aquí, es para la iluminación, podemos darle un clic, traen un pequeño lamparita, para ver más claro, hay colores rojos, hay colores morados, hay colores verdes, donde nos dan mayor iluminación, entonces como verán, no se requiere tanto para una cacería, más que bien con que lo tengas enfocado a seis poderes, porque, porque seis poderes y no nueve poderes, porque pues hay, es más hay lentes que llegan hasta doce poderes y un poquito más, que es lo que pasa es que cuando tú levantas tu rifle, tú quieres ver inmediatamente y quieres enfocar a la presa, las cacerías aquí en el norte de México no son muy lejanas, son alrededor de 200, 300 metros lineales, entonces no necesitas más, entonces si necesitas levantarlo y no estar batallando en enfocarlo, pues solamente necesitas con que lo tengas ahí en el poder número seis, con eso tienes una visión excelente, la otra es que siempre lo traigas alineado tu lente, pero bueno, en otro, en otro video vamos a ver cómo se alinea, de hecho en el canal de YouTube, búscanos como Voz Balistic, este, ahí tenemos videos, ahí te enseño cómo poder alinear tu rifle, sin que este, hagas un solo tiro, entonces es importante que tomes en cuenta, porque pues no es nomás estar tirando a lo loco, es importante que no te pongas a alinear ahí en el rancho, vas a espantar las, 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 este, ahora sí que las presas por estar alineando, vete a tu campo de tiro y ahí alinea, siempre hay gente que te pueda ayudar, entonces recuerda, ponerlo a seis poderes, alinearlo muy bien y no necesitas tanta crema, necesitas más que bien claridad, sin cuanto te puedes gastar en un, en un lente chafita, pues alrededor como de 100, 150 dólares, los lentes 3x9 de Leupold Size o Nikon, pues andan alrededor como de 250 dólares, vale la pena la inversión, porque, pues ahora sí que ves con una calidad que realmente cuando estás en el monte, la vas a apreciar, un fuerte abrazo y recuerda que también vamos a subir un podcast con la raza y algunos tips que vamos a estar dando sobre el enfoque que tenemos que dar también a nuestras cámaras de, de video o de fotografía para estar apreciando tantos hermosos amaneceres o atardeceres que solamente con la familia se pueden disfrutar, un fuerte abrazo a todos y nos estaremos viendo, saludos.